Gente, vamos a hacer un challenge, me he creado un deca para subir a 2000 de rating sin comprar absolutamente nada, cuando el equipo que te dan en Warman era más empezar, este reto lo podéis ver todos los días en Twitch, a partir de las 4 y media, menos los viernes, que los uso para... Vale, cuidado, vas a tener que tirarte pain seguramente rápido, vale Se matas, ¿no? Sí, estás muerto ya, no he podido hacer prácticamente nada de presión, nada más empezar Es que se me olvidan, no llegas No, se te olvidan, tiene trabazón el ruido, así se lo puedes disipar Pero es que no juegan con teclas, entonces, ¿qué quieres crear? No hay clickeando, hasta que llegue, obviamente no me da el tiempo Yo no soy más creada Básicamente, ni competitiva soy, yo no sé ni qué hago aquí en Arenas, la verdad El Pepe haga conmigo Está burneando, lo sabes, ¿no? Está burneando, lo sabes, ¿no? Está burneando, lo sabes, ¿no? Te van a burnear, maybe, buen fear Cuidado con el burn, ha tirado cedes el feral Vete para la pilar, no te metas, vete al pilar grande, vete al pilar, no se catas en el pilar pequeño Sinceramente El pilar pequeñito parece que os gusta mucho a todos, real, si no jugáis en el pilar pequeño Que te pilla con la polla, y te pilla el burn con la polla también Siempre estoy hot, señorita, siempre estoy full hot Pilar, pilar, pilar y pilar, y más pilar y full pilar, eso es lo que quiero que hagas Muy bien, muy bien, eso es Bueno, muy bien hasta que te fumas cuatro porros ¿Cómo es posible que te caigas nada más y piensas la arena, tía? Ya sé que me está matando, tengo ojos No sé si el paladín es malo que se ha tirado freedom a sí mismo, anda, sube para arriba Le tiré el saltito Saltito, ya estás muerta Yo no Sí, sí, no estás muerta aún, pero no lo... vete, vete No, pero ¿por qué te bajas otra vez? ¡Que te vayas al pilar, por favor! ¡Vete al pilar, por favor! ¡No! Creo que ahora te voy a hacer caso Pero espérate, cuando te llegue el hunter, cuando te llegue el hunter, evidentemente No sé Rabia ¡Cuídate todo, eh! ¡Tienes Babel, tienes Babel! Es que te matan, es que es imposible, tío Pilar grande, ¿vale? Pilar grande ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Que le hagas tú un de pez! ¡Mana de libertad! Pues lo hago, me close Vale, buena dimensa T особенно No sé si ve cheese Pero de reparte Cuáles, 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 cuáles. Si no disipas la freedom En los tiempos muertos No te lo puedo quitar Cuando tienes freedom la disipas instantánea Aunque estés al 20% de vida Si quitas freedom te puedo defender Si no quitas freedom no te puedo defender Es así de simple La freedom es la mano de libertad Sí, pero es que no da A veces están enfrente Estoy a un lado, estoy en el pilar Me cago en la madre que me parió Por hacerlo lento, joder Me caí la puta vida No pasa nada, no pasa nada Tranquilo Tira de penal priest Cierto, no, cierto Claro 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 que No, porque el hecho es tuning to silence Por eso no pasa nada Empujan en 10 segundos Me ha agotado Me ha agotado Me ha agotado Hemos ganado Tranquila Venga va Vamos a ver Qué hacemos Te va a matar el puto rogue Pica en las esquinas Para que te lo pueda gripear Vale Mira, he caído Y Que baila Progelme Vale Sin problema Me aguantas y tal Asesinato No tienes adobe step Puedes castrar tranquilamente Cuidado con la fuente Que sale ya Está con evasion Aguantamos simplemente Cuidado con los burns ¿Por qué? ¿Por qué vas hacia ese lado En vez de hacia el otro Para que no te burnee? Justo le di a la puta entereza Capa de las ondas Fini de R Disipa la gárgola Disipa la gárgola Disipa la gárgola Cuidado con el Fer Que te lo están puseando Cuidado con el Fer Que te lo están puseando Va a castear Aquel Pries Va a castear El Carapolla Te matas, ¿no? Dejalo un poco Al Rock antes de morir Te anda Te puedes ir Sube para arriba 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 Aprovecha Aprovecha No tienes mortal No tienes mortal No tienes mortal Joder macho De verdad Esto es un fumadón ¿En qué momento Te has ido ahí? ¿En qué momento De tu existencia Has creído Que era buena idea Posicionarte ahí? ¿Por qué estás ahí? O sea ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué no estás en el Pilar? ¿Qué has poseado? Un Fear Que no vale para nada No quiero que puse Fear Es asesinato O sea Cuidado con el Pilar Estoy siendo Lo más sensible Y cuidadoso posible Con mis palabras Pero coño Es que hay algunas cosas Que si no se las explico así No las va a aprender a hacer Quiero que columbréis al Hunter O sea El Hunter no es tu amigo ¿Vale? El Hunter no es tu amigo ¿Ok? Que no te cargue el Oso ¿Vale? O sea O sea O sea Lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto Tírame 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 Cuidado que huele al aire Por el clone Estás aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me amas? Yo tampoco soy competitivo Pero cuando juego Me gusta Me gusta ganar ¿A ti te gusta perder A los juegos? Me podrías Me podrías haber avisado De ese Fear La verdad Hubiera estado Bastante impresionante Enés Voy para allá Voy para allá Gírate Gírate Nunca vais hacia el Druida El Druida no es tu amigo Es tu enemigo Y ya Si pusieras un poquitito De daño La verdad Es que te daría Un premio Trabazón con el Druida Cóndete como puedas No tienen Dispel Ni tú un Dispel Ni tú un Dispel Ni tú un Dispel Ni tú un Dispel Hola Hello Hello Estoy llamando a Chela El teléfono Estás ocupada La jura de cobertura Quiero que correteis Un poquito más O sea ¿Cómo es posible Que tengas siempre Un Dek encima? ¿Me lo puedes explicar? ¿Puedes pegar un poquito? O sea Un Escupitajo Aunque sea el Warrior No tiene ni una pegatina Metida Y estará 50% De vida más O sea Hola ¿Y tú un Dispel La Trabazón? Sigue Sigue hacia mí Sigue hacia mí Necesito cobertura Con el Druida Para que no me me da un clon Quita Quita Que no te cargue Que no te cargue Tú sigue 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 No somes 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 Por favor Pero escóndete un poquito más Un poquito más Vale Bien 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 Disipate Disípate eso rápido 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 Y nervate en Druida No vas a poder disiparle Y a Rabiosa Cuidado Sigue, 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 sigue No somes No somes Por arriba No somes Por arriba Por favor Que te lo acabo de quitar No tienes ojos Goke Te la has dado una green Sacrificando un fear Para quitértelo Cuando te lo has comido Muy bien Eh, estoy Dispel, dispel, dispel 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 Quitéla, 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 quitéla No somes No somes otra puta A ver, por favor No somes Te puedes tirar Incluso el himno de mana Ahora es tu momento Te lo va a cortar seguramente El bringa Mejor no lo hagas Ha sido un poquito lenta No sé de verdad Me destruyendo esto yo Me ha cambiado Ha cambiado la estrategia Y me quieren pegar a mí Señorita Excel Has tirado lápiz ya Supongo, ¿no? Hace rato Venga va Voy a intentar Hacer aquí presión en druida Quiero que lo dotéis al druida Es para ver dissharp Es el momento Bueno, ha tirado barskin Ha tirado barskin Con lo cual Swapé un poco al guard Y luego vuelvo al druida Tienes fear Tienes ¿Qué haces? ¿Por qué metes el fear? Ese que hacíamos briefy Y ganábamos la arena Ay, Dios mío De verdad Ay Te ha dado un poquito de druida Por favor Cel Un poquito Tampoco te pido mucho Solo un escopitajo De esos que tú sabes Ah Un poquito más Un poquito más Sacrifica, sacrifica Sacrifica todo por el equipo Sacrifica Sacrifica todo Ay, Dios mío Dios mío Dios mío, de verdad Ay Ay Ay